Ahí veíamos a nuestra preciosa Tessy Berruque, es una mamita gestante, está embarazada, está trabajando en parte de la producción de Marcando Agenda y a propósito de esos temas que circulaban por nuestra cabeza en relación a qué afectación puede tener en el trabajo y hemos conocido tantísimos casos y también estamos tocando este tema porque ustedes nos lo han sugerido. Estamos esta mañana ya conversando con César Puntiano, el especialista en Derecho Laboral y para ello recordamos rápidamente, en la parte inferior de la pantalla van a estar apareciendo ya todos los enlaces de redes sociales, ahí está Marcando Agenda, fanpage, también tenemos el Twitter, arroba Marcando Agenda y también usted puede hacernos incluso las consultas a través del Facebook Live que sale o si no en todo caso el teléfono. El 949-665-035 para todas las consultas, hoy hablamos del tema de la hostilidad laboral para las gestantes. Don César Puntiano, muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana en especial porque es su cumpleaños. Así que está empezando muy bonito su... Muchas gracias. ¿Cuál es la normativa que ampara pues al tema laboral de las mujeres gestantes? Porque hemos visto muchísimos casos en los cuales podríamos tipificar e identificar que se está dando el acoso pero hay acosos en los cuales está de manera subrepticia y es muy difícil incluso probarlo. Sin duda, el marco protector para las trabajadoras gestantes está desde la constitución misma que dice que tienen una protección preferente por el hecho de ser mamás trabajadoras. Luego, hay muchas normas. Hay normas que, por ejemplo, prohíben que cuando postulan a un empleo les exijan la prueba de embarazo. Y esto es muy importante porque... ¿Qué pasa si la mamá o la trabajadora, la candidata, digamos, está postulando a una labor de riesgo? La podrían discriminar. Exactamente. Por el hecho de estar embarazada la podrían discriminar. Entonces la ley lo que dice es que en ese caso, si realmente pasa y es contratada, el empleador la tiene que reubicar mientras esté durante o durante su estado de embarazo. También las normas establecen, por ejemplo, que durante la gestación ella tiene derecho a ser reubicada. Imagínate que ingresa a trabajar en un puesto que le exige estar a 4.000 metros de altura, en una mina. Entonces, esa situación podría ser riesgosa durante la etapa de gestación. Entonces la ley exige que la reubiquen sin bajarle el sueldo. Esa es decir, la protección a la mujer gestante en situaciones de riesgo. Sin bajarle el sueldo y sin que eso origine un perjuicio en el tema emocional. Porque muy poco se habla del tema emocional en una embarazada, que no solamente tiene el tema emotivo de ella, sino del bebé. Y cómo se va desarrollando es eso. Es correcto. Es más, la ley no tipifica con precisión cuáles son los actos de hostilidad que pueden recaer sobre la gestante. Este concepto se llama acoso moral o móvil durante la relación laboral. Y es cierto también que en la práctica no son actos evidentes. Porque no es que el empleador, cuando se entera que la trabajadora está embarazada, va y la despide. Porque si la despide, la señora puede regresar al empleo. Son situaciones sutiles que, como se decía en el informe, se pueden dar por parte del jefe o por parte de los colegas también en la empresa. Por ejemplo, imagínense que la señora está embarazada y necesita salir a sus controles médicos. La ley no establece un permiso para los controles médicos. Entonces ya va a quedar a criterio del empleador darle o no el permiso. Podría ocurrir que siempre reciba una respuesta negativa. Y eso podría calificar como un acto de hostilidad. Ahora, sabemos que las mujeres gestantes, por la propia naturaleza de la condición, muchas veces suelen tener, no lo sé, un extra de cansancio en el trabajo. Y el hecho de que los jefes o los compañeros de trabajo hagan precisión en esos momentos, eso también puede considerar el móvil. Por supuesto. O por ejemplo, si es que la cambian de centro de trabajo. Imagínense que la persona ha sido contratada para trabajar en Lima y la cambian a alguna otra provincia del país sin ninguna justificación objetiva, sin demostrar alguna necesidad real por parte de la empresa. Y sobre todo ella viviendo en Lima. Por ejemplo, esto también sería un acto hostil si le cambian el turno de trabajo también. O si le asignan, imagínense, en un área de trabajo podrían darse dos situaciones. Que al saber que ella está embarazada le den más trabajo o que le den menos trabajo. O sea, hay un derecho también a la ocupación efectiva. Yo no puedo estar sentado en la oficina sin hacer nada. Solamente sentado. Exactamente. Eso atenta contra mi dignidad como trabajador. Ahora, ya tenemos una primera consulta. Aide, Mina de Comas, que nos está llamando para hacer la consulta. ¿Cómo estás, Aide? Muy buenos días. Gracias por llamarnos. Te escuchamos. ¿Qué pasa si a él le corresponde el bono de lactancia o no le corresponde? Bien, muchísimas gracias, Aide. Hablamos también del permiso y la implementación, ¿no? Del tema de la pensión de lactancia y maternidad. En este caso es lactante. En este caso me pareció escuchar que hablan del bono de lactante. Del bono de lactante. Ese es un pago que lo hace el Seguro Social. Y asciende aproximadamente a 820 soles. Es un único pago que se les hace a las trabajadoras afiliadas al seguro. Pero incluso hay unos requisitos para poder recibirlos. Estar por lo menos en el semestre anterior al momento de dar a luz, en ese semestre la empresa debió hacer tres aportes consecutivos o cuatro o no consecutivos. Y aparte, cuando la persona, digamos, concibió al feto, debió estar afiliada también al feto. ¿Y qué ocurre con este bono cuando se da parto múltiple o de repente un parto con discapacidad? Porque cuando es parto múltiple es un bono por cada, digamos, hijo, cada, cada, este... ¿Y en el tema de discapacidad? En el caso de discapacidad en realidad el bono no cambia porque es un pago. Y es porque, para precisar, una cosa es la hora de lactancia que da la empresa, ¿no? Que las trabajadoras hasta que el niño cumple el año de edad pueden salir una hora antes, llegar una hora después o dos medias horas, ya de acuerdo a lo que acuerden con el empleador. Aquí es un bono, es un pago que lo hace el Seguro Social, no lo hace el empleador. ¿Y esto es a fin de que la mujer cuando esté en el periodo de lactancia no tenga necesidad de trabajar? ¿Cuál es el significado de este bono? No, no, no. Es buena la pregunta. Hablemos de tres beneficios relacionados con puntuales. Uno es el subsidio por maternidad que se da durante el descanso pre y postnatal, estos 48 días antes y 48 días después, que los paga el Seguro, que es como mi sueldo, digamos. Para que, como bien señalabas, mientras la trabajadora está, digamos, durante esta época, no trabajando, porque está de descanso, reciba su sueldo. Eso es un beneficio. El otro es la hora de lactancia que me lo da la empresa, que es un permiso para poder, digamos, tardar de lactar al bebé. ¿Y eso lo puedo tomar yo antes o después del horario de ingreso? Correcto, correcto. Es una hora y podrían ser dos medias horas. Mi hora de ingreso es 8 de la mañana, pero yo llego 8 y media. Mi hora de salida es 6 de la tarde, pero me voy 5 y media, sin problemas. El tercer beneficio que comentaba la televidente es un bono, un pago único, que me hace esa luz, una vez que doy a luz, bueno, que la persona da a luz, que equivale a 820 soles. Ese pago único se da específicamente una vez que ya se ha dado el alumbramiento. Correcto. Pero para eso, ella debió estar afiliada a esa luz al momento de la concepción. Si no lo estaba, no le va a tocar. Que no se den todos estos derechos, configuran, pues, una serie de multas. ¿Cuáles son las multas que... Correcto. A ver, el no, por ejemplo, el no darles medidas de seguridad a las mamás, a las gestantes, constituye una infracción muy grave. Y las multas pueden llegar a más de 100 mil soles, 180 mil soles. Pero el punto de la multa es que la multa se calcula en función de los trabajadores afectados. Y 180 mil soles es cuando son más de mil. En una empresa no hay mil, pues, gestantes, ¿no? Yo creo que más que la multa, aquí la importancia de la Zunafil es el hecho de que requiera la empresa para que deje sin efecto el acto hostil. El gran problema, lamentablemente, que tenemos hoy en nuestro país es que la Zunafil no se da abasto. No tiene una cantidad suficiente de inspectores hoy, lamentablemente, para que acojan todas las denuncias oportunamente. Y además me imagino que también los medios probatorios que pueda tener la madre en esos momentos que se siente afectada prácticamente son pocos, ¿no? ¿Cómo uno puede de alguna manera evidenciar que está siendo, pues, acosada, maltratada o de repente por ahí, pues, denigrada por su condición de gestante en su centro laboral? A ver, uno, el tema es muy subjetivo también, ¿no? Eso es cierto. Pero asumiendo que objetivamente hay un hecho de inmigrante, y yo creo que es totalmente válido, por ejemplo, que la persona tenga correos electrónicos, grabaciones del celular. Hoy día que la tecnología la tenemos a la mano, hay que utilizarla. Sí, sí, claro que sí. Ahora, es evidente que también puedo tener testigos. Otros compañeros de trabajo pueden de alguna manera testificar que, en efecto, se me está denigrando por mi condición de gestante. Sin duda, sin duda. Siempre y cuando ellos no sean más bien los acosadores, se puede utilizar definitivamente. ¿Cuál es el procedimiento que tendrían que seguir en todo caso ellas, una vez que se sientan, ¿no?, minimizadas o de repente maltratadas? Depende de quién sea el hostigador, ¿no? Imaginémonos que son otros compañeros de trabajo. Si son otros compañeros de trabajo, debe recurrir al empleador, al área de personal, recursos humanos, para que ellos tomen las medidas necesarias. Si pese a eso el empleador no hace nada, la cuna fina. Y si el acosador es directamente el empleador, yo me iría directamente a la CUNAFIL o hasta el Poder Judicial también. Muy bien. Ahí tenemos una consulta que nos hace llegar también una televidente, Elis Isabel López, gracias por escribirnos. Dice, mi consulta, ¿está bien que la empresa sugiera días de licencia sin goce de haber? Porque la vieron que la gestante estaba con síntomas evidentes y normales como náuseas, mareos y dolor. O sea, ¿qué ocurre? Ven que la gestante, ¿no?, está con estos malestares propios de la gestación y dicen, bueno, ¿sabes qué? Mejor anda a tu casa a descansar, ¿no? Pero ese descanso, evidentemente, como no es ni tu pre ni tu posnatal, va a tener que ser sin goce de haber. Bueno, en la medida que sea, como dice la pregunta, una sugerencia, el trabajador está en todo su derecho de negarse a hacer nada, ¿no? Claro, y si no es una sugerencia y le dicen, ¿sabes qué? Mira, tú no te estás sintiendo bien, veo que estás como que hasta cabeceando frente a la computadora, ¿no? Estás así. Incluso hasta muchas veces nos han contado casos por interno y le dicen, si estás como bulto ahí, ¿no? En pleno trabajo, anda a tu casa mejor. Esto es un acto hostil, definitivamente. Definitiva. Por supuesto. La licencia sin goce de haber, a nadie se la pueden imponer. Siempre tiene que estar el trabajador de acuerdo porque te está mandando a tu casa sin sueldo. No tiene ningún sentido. Y en el caso de la trabajadora gestante, sin duda, es un acto hostil. Así argumenten que, pero es por tu bien, porque mira, estás tú ahí, cansada, con náuseas, no das ni siquiera el 100% de la productividad, pese a que de repente ya no realizas las actividades que realizabas porque estás ahora, digamos, sentadita, más tranquila, pese a ello, porque incluso se pueden dar hasta esos casos, ¿no? En los cuales, pues, los jefes abusando de la autoridad les digan, bueno, pues vamos a ver, es por tu bien, finalmente el tuyo y el de tu bebé, porque se han dado tantos casos así. Sí, yo creo que todas esas situaciones son situaciones denigrantes y hostiles. Es más, podría ser que en ese caso que comentas, ni siquiera le digan, ándate a tu casa, sino que le den más trabajo para que se equivoque, por ejemplo. Esto también es una situación. O sea, para cansarla incluso. Por ejemplo, claro. Terrible. Sabiendo que esté embarazada. Vamos rápidamente a estar aquí. Alexandra Pérez nos escribe cómo estás. Muchísimas gracias. Nos llama. ¿Cómo estás? Gracias por llamarnos. Te escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Quería hacer una conciencia. Sí, te escucho. Esta vez yo estuve contratada para el MINSA desde agosto del año pasado en un contrato de suciencia. Y actualmente, bueno, tengo ya ocho meses de gestación y he recibido una carta de vestido en el mes de junio. Quería saber si es que es posible, ¿no?, que se dé el término del contrato y también si eso me correspondería o no el pago de la licencia. ¿Qué dice en tu carta de vestido? En tu forma terminada. ¿Qué es el argumento en tu carta de vestido? Mi carta de vestido, bueno, me pusieron por... me terminaban el contrato porque me querían invitar a un concurso para yo poder seguir en una plaza. Un cambio, ¿no? Muchísimas gracias. Ok. A ver. Sí, lo que pasa es que es muy frecuente que los trabajadores estén contratados a plazo fijo, ¿no? O sea, absolutamente frecuente en las empresas. Sería lo ideal en todo caso. Sería lo ideal también. Claro. A ver. Cuando digo plazo fijo me refiero a contratos temporales. El contrato de suplencia se da para cubrir a un trabajador titular, digamos así, que ha tenido que salir de la empresa temporalmente. De repente el titular está embarazada, es una trabajadora embarazada y entra la suplente a cubrirla y resulta que la suplente ahora también está embarazada. Lo que dice la ley, y justamente lo ha dicho el año pasado en una norma que salió para prohibir la discriminación salarial entre el varón y la mujer, tiene un articulito que justamente trata el caso de las trabajadoras embarazadas. Y la ley dice que en el caso de los contratos temporales, el contrato no puede dejar, o sea, no puede no renovarse, dice, salvo que la causa objetiva desaparezca. ¿A qué me refiero? En el caso que nos comenta, si la titular ya regresa, no hay nada que hacer. Pero si la titular sigue de vacaciones o en su propio descanso pre y post natal, la señora que nos llamó debería seguir trabajando. O sea, en este caso está justificado porque el motivo del reemplazo fue precisamente, pues no, el reemplazar a una mujer que ya estaba gestando. Correcto. O sea, si la mujer ya regresó, la gestante titular ya se reincorporó, entonces la suplente ya no tiene una justificación para seguir laborando. Claro. No configura como un despido. Es correcto. Es un término de contrato. Ahora, ¿qué ocurre cuando a la trabajadora que está en esta modalidad de temporal no se le renueve el contrato cuando está gestando? ¿La renovación es inmediata? Esa es una excelente pregunta. Con este cambio normativo que ha ocurrido el año pasado con esta ley que prohíbe la discriminación salarial entre el varón y la mujer, la ley lo que exige es que se le renueve el contrato. O sea, si la trabajadora está embarazada, la empresa no le puede decir, ya acabó tu contrato, salvo que la razón de la contratación haya terminado. Por ejemplo, la contratan a una trabajadora para un proyecto, que la ley lo permite, a plazo temporal, mientras dure el proyecto. Lo usual es contratarla por tres meses, por seis meses, ¿no? Y el contrato se va renovando en el tiempo. Imagínense que el proyecto es de dos años y a los nueve meses se enteran de que está embarazada y le dicen, hasta acá no más, ya no te renuevo el contrato. Ese acto es ilegal. Ella tendría derecho a irse a un juicio para pedir o bien que la repongan por el tiempo restante, o bien que le paguen una indemnización por el perjuicio. Pero que digamos que por el hecho de la gestación no se le renueve el contrato, siendo ella temporal, es un despido nulo ahí. Ahí sí consigue un despido nulo. Más que un despido nulo, es una infracción prevista por esta nueva ley que permitiría o la reposición o el pago de una indemnización por ese daño. Buenísimo. Tenemos otra consulta desde Rechos Tica. Buenos días. Gracias por llamar. Buenos días. Mi consulta es la siguiente, señorita. Cuando a ti te contratan a plazo fijo, como están indicando, dicen, ¿no? En tal fecha tú debes retirar, por ejemplo. Hay la culminación del periodo del año. Entonces, si uno no sabe, en los primeros meses, pues uno recién no está llevando los controles. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la empresa? ¿Te debe contratar nuevamente o ya no? Porque, o sea, uno en esa condición no puede conseguir trabajo nuevamente. Entonces, esa es mi consulta exactamente. Muy bien. Muchísimas gracias, María. Bueno, como dijimos, si la trabajadora está gestando y no le renuevan el contrato, salvo que la necesidad haya terminado, y sí, sí, la necesidad para la que la contrataron terminó, ya no hay que renovarle, pero si no le renuevan el contrato por el hecho de estar embarazada, ella podría pedir su transmisión, pero por el periodo faltante nada más. ¿Solo por el periodo faltante? Sí, sí, porque es diferente a un despido nulo. El despido nulo es cuando yo, o cuando la persona es una trabajadora estable, indeterminada y la sacan por el embarazo. Ahí ella regresa permanentemente. Pero si está contratada a plazo, de manera temporal, ella podría pedir su readmisión por el periodo restante. ¿Solo por el periodo...? Correcto, no sé, pues faltaron nueve meses, un año, lo que sea. ¿El procedimiento dura mucho en estos casos? A ver, lo interesante es que ya hay una nueva ley que regula los juicios laborales que establece procedimientos más cortos. No tan cortos, quizás, como es deseable, pero más cortos de lo que ocurrió hace algunos años. Y es muy importante comentar que las trabajadoras gestantes tienen la posibilidad de obtener un reingreso rápido a través de un mecanismo que se llama medida cautelar, que no es la sentencia, pero es un adelanto, digamos, de sentencia. Porque muchas veces, ¿no? Los procesos largos son los que se animan muchas veces a las mujeres, ¿no? Iniciar, pues, una acción legal y dice, bueno, más lo que voy a perder el tiempo, de repente voy a estar puesto en el abogado a esta situación, a este paso hasta mi hijo ya mayor de edad, entonces yo ya para qué presento una manda. Totalmente de acuerdo. Por eso, esta medida cautelar es una medida de reposición provisional hasta que la sentencia salga. Y de hecho, su condición de gestante y, digamos, demostrarle al juez los hechos que han ocurrido va a generar que el juez tenga un cierto convencimiento y ordene la reposición provisional. ¿Qué otros derechos tiene la mujer gestante? El tema de los lactarios, es algo que también es muy nuevo en nuestro país y que se está implementando. Ya fue reglamentada, ¿verdad? Pese a que demoró. Es correcto. Es una norma que demoró sin duda, pero ahora se establece. A ver, toda empresa que tiene por lo menos 20 trabajadoras entre 15 y 49 años, que es el rango de edad fértil que ha puesto la norma, debe implementar un lactario. El lactario debe ser un lugar, digamos, cerrado, debe tener un lavadero, debe tener un pequeño friobar y el objetivo es que la mamá pueda extraer la leche materna y pueda guardarla. Ahora, el uso del lactario es a discreción de la trabajadora durante su horario de trabajo. Y aquí también hay un tema, ¿no? ¿Qué pasa si el empleador le llama la atención o se molesta con la trabajadora porque está en el lactario? Es su derecho. ¿No hay un tiempo estimado para que ella pueda permanecer en el lactario? No. Hay un horario de atención del lactario que es durante el horario de trabajo y el tiempo estimado lo va a poner ella. Va a depender de su necesidad fisiológica, ¿no? O sea, digamos, no hay ningún trabajador que le pueda decir, bueno, te estás demorando demasiado en el lactario, estás yendo como que dos veces al día y yo estoy sumando el tiempo y van como 30 minutos entre cada vez que vas. No, es su derecho. Es su derecho. Y la ley dice que el lactario, o mejor dicho, que la mamá puede hacer uso del lactario hasta que el niño tenga dos años. Ajá. O sea, tiene un tiempo para poder hacer uso del lactario. Ella pone los tiempos del uso del lactario y no puede haber ninguna represalia. Pero es decir, esa discreción. Es correcta. La discreción de la propia madre. Sin duda. Y también por un criterio de, bueno, no puedo estar, evidentemente, una hora en el lactario porque eso se está como que sumando. Ahora, ¿qué pasa si mi empleador me dice, ok, vamos a utilizar tiempo lactario porque estás demorando mucho, como que esta hora de lactancia que te toca. O sea, por ahí podemos hacer el canje. Esa es una excelente pregunta y es importante precisar a los televidentes que son dos derechos independientes. Una cosa es la hora de lactancia y otra es el lactario. Claro. Así que no puede haber una compensación o un descuento. Para nada. Ajá. Si ocurre, eso es un acto ilegal también. Perfecto. Carla, desde Encontra en Minos Llama y nos tiene una consulta. Carla, buenos días. Gracias por llamarte. Escuchamos. Buenos días. ¿Qué tal? Mi consulta es, cuando tú has recibido, se puede decir, tu maltrato durante el espadrazo, pero ya has tenido tu bebé, ¿se puede proceder una denuncia? Espargo, falcido. Muy bien. ¿El tipo de maltrato que recibiste, cuál fue? ¿Fue acoso hacia tu persona? ¿Se te bajó el sueldo? ¿Cuál fue el maltrato? Bueno, que no se me brindaron, no sé si es la palabra corta, brindar la atención, porque yo trabajaba parada, tenía infección urinaria y no me permitieron brindar el descanso que quizás una embarazada pueda tener por los síntomas, por el dolor, la infección que uno puede tener. ¿Tú seguías realizando la misma labor una vez que empezaste a gestar, la misma labor? Sí, la misma labor, igualita, y estando con la gestión urinaria, seguía la misma labor. ¿Qué labor realizabas en la empresa? En atención al público. Atención al público. Parada varias horas al día. Sí, ocho horas. Ocho horas parada en la gestación. Muy bien, Carla, muchas gracias por llamarnos. A ver, ¿cuál era el acto? Ella se sentía mal tratada, pero justo no ha presentado ningún tipo de denuncia, ya ha habido a luz, ya está con el EVE. Entonces, ella quiere saber, ¿no?, si en todo caso ella puede presentar una denuncia posterior ya al alumbramiento, ¿no? A la Zunafil ya no, porque hace un acto que ya dejó de ocurrir. La Zunafil no puede inspeccionar nada y ver que en efecto se ha dado. Porque ya pasó, ¿no? Ya pasó, o sea, si es que en el acto, digamos, durante la relación laboral, si hubiera dado este maltrato, inmediatamente venía el inspector y ordenaba a la empresa el cese del acto hostil. Si ella tiene cómo probarlo, podría, lo pongo en condicional ya que da decisión de la televidente, iniciar un proceso judicial y pedir algún tipo de indemnización. Pero lo veo complicado. ¿Por qué? Porque si ella aún está trabajando, demandar al empleador no es nada recomendable. La ley lo permite, es tu derecho. Pero en la práctica, más bien podría haber alguna represalia contra ella. Podría hacerlo, la respuesta es, puedes hacerlo, pero piénsalo bien. Y en el caso preciso de estos trabajos, por ejemplo, que ella realiza un trabajo de atención al público, le pasa a las ocho horas parada. Una vez que esta mujer entra en el estado de gestación, ¿tendría que ser movida? Sin duda, sin duda. Ahora, todo va a depender también de que esa situación le genere algún perjuicio. No es que ella diga, ¿sabes qué? Me duele la espalda. Claro. Obviamente, ahí lo que tendría que hacer el empleador es recurrir a su médico ocupacional, hacer una evaluación y determinar qué ajustes se pueden hacer al puesto de trabajo. De repente el médico dice, ponle una silla. Pero su derecho sí es que sean unos ajustes. Sin duda. Debido al estado de gestión. Sin duda. Y si pese a los ajustes se concluye de que igual hay un perjuicio, la tienen que reubicar. Nosotros tenemos una consulta. Dice, tengo un familiar que tiene un embarazo complicado. Ya ha sido internada tres veces por amenaza de aborto. En total dicen que son 35 días. En su trabajo le dicen que si hubiese otra emergencia de ese tipo, no va a cobrar su sueldo o que esos días lo tomen como vacaciones, que es lo que tiene que hacer, ¿no? A ver, esa medida es totalmente ilegal porque hasta 20 días se los paga la empresa, ¿no? Por descanso médico, los primeros 20 días. Y luego los paga el seguro social porque eso es una incapacidad temporal para el trabajo. No estamos hablando del descanso por maternidad todavía. Claro. Entonces la empresa no puede descontarle la remuneración o no le puede exigir que tome esos días como vacaciones. Si ocurre esa situación, ella podría denunciarlo a la Zona FI. Porque es un acto ilegal. Muy bien. Tenemos otra consulta que nos ha llegado por interno. Me la hacen conocer. Que es una trabajadora. Trabaja en una oficina, ¿no? Y ella, sus compañeros la están hostigando porque dicen que se come. Pues de repente en algún momento la han visto comiendo frente a la computadora. Le han dicho mejor no te pares porque es como que hace, vamos a decirlo así de esta manera, me parece estatusca decirlo, ¿no? Como que vulpo, ¿no? Como que mal aspecto está caminando por ahí, ella gestando, ¿no? Que por ahí acabecea alguna vez. Esto configura cómo es que ella puede presentar una denuncia, cómo es que ella puede hacer frente a esta situación que evidentemente, ¿no? Al margen de ser un maltrato, ¿no? Un bastante denigrante, puede poner en riesgo su salud emocional, ¿no? Nadie habla del tema de salud emocional y también tiene, pues, digamos, efectos en el bebé. Sin duda, sin duda. Ahí yo lo que les sugiero es ir y hacer la denuncia en el área de recursos humanos. Porque es la obligación de la empresa tomar medidas. Si la empresa no toma medidas, se está haciendo cómplice de este acto de acoso laboral. Porque es un acto de acoso laboral clarísimo. ¿Cómo puede presentar ella pruebas de esto? Una filmación, por ejemplo. Un video podría ser una prueba fehaciente, creo yo. O recurrir a algunos testigos porque pueden haber otras trabajadoras que presencien esta situación y que estén dispuestas a ayudarla. Si es un hecho sucesivo, recurrente, con mayor razón, imagino. Sin duda. Como te digo, la empresa está obligada a tomar medidas. Si la empresa no toma medidas, esta situación también puede generarle perjuicios a la empresa de cara a la autoridad laboral. ¿Cuáles son las sanciones que le alcanza, por ejemplo, por lo pronto a los trabajadores o a los compañeros? ¿Qué es lo que ocurre? Tiene que haber siempre un procedimiento. O sea, tiene que respetarse también el debido procedimiento dentro de la empresa. Entonces, recibida la denuncia, lo que tiene que hacer la empresa es notificarle a los denunciados. Y decirle, miren, tienen estos presuntos actos de hostigamiento laboral. Si se llega a la conclusión que efectivamente se han realizado, se los puede amonestar, suspender o hasta despedir, dependiendo de la gravedad de los... Dependiendo del grado. Tenemos una última consulta. A Rolando, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por llamarnos. Te escuchamos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo? Buenos días. Te escuchamos, Rolando. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, una consulta, doctor. Una empleada pública que recibe una bonificación por producción, llenémosla así, mensualmente, por más de 10 años, cuando sale en la licencia por maternidad, ¿tiene que seguir cobrando esa bonificación? Porque en el centro donde trabajamos, no se lo otorga. Dice que no le responde. Muy bien. Muchísimas gracias, Rolando. A ver, la licencia por maternidad no supone, pues, una condición inferior ni una situación que permita recortar derechos. Durante la licencia por maternidad no se gana remuneración, eso sí, se gana el subsidio que paga el seguro. El seguro. Claro, lo paga a través de la empresa. La empresa paga y luego la empresa se voltea y se lo cobra el seguro. Pero la bonificación por producción habrá que ver la razón del pago, ¿no? Porque si efectivamente es por producción, por alguna situación objetiva, no le va a tocar. Pero, ojo, en el subsidio que recibe del seguro se incluye en el promedio de los pagos que ha recibido en el último año. Entonces, ahí está metido el promedio de la bonificación por producción que ha estado ganando en los meses anteriores. Pero la licencia no está exenta, pues, de los derechos y los beneficios que tiene trabajado. Para nada. Lo que pasa es que esa bonificación, si se da por un trabajo especial, como no está trabajando, no le toca. Pero en el subsidio está incluido el promedio de lo anterior. O sea, si va a recibir un promedio, va a recibir. Le va a tener que tocar. Lo último. Dice, buenos días. Alínder Teodoro, gracias por escribirnos. Mi consulta tiene una hija médica trabajando en un hospital. Ella ingresó gestando de siete meses, el 2 de julio. La pregunta es, ¿tiene beneficios para permisos? Y solo le han dicho que le van a dar 20 días y ella trabaja todo el día de 8 a 8 A ver, legalmente ella tiene, cuando dé a luz, la hora de lactancia, el permiso pre y post natal. Pero, más que eso no hace. O sea, permisos para atenderse, la ley no lo contiene. Ya sería negociar o ver algún acuerdo con el empleador. Con el empleador. Si no, también podría configurar, como nos ha dicho, una especie de maltrato, ¿no? A la mujer que pasa. Sin duda, o sea, una negativa absoluta sin ninguna razón es un maltrato. Muy bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado esta mañana. Que siga pasando un lindo día. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Vamos rápidamente.